Música ¿Dónde están los latinos esta noche? Brasil, venga la sonrida, quiero rompear contigo noche y día Tu mano con mi mano, miradas hacia arriba Yo quiero bailar contigo toda la vida Deja el mundo atrás 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 Vengo pa' quitarte el frío Para ver si te enamoras Pa' que muevas las paredes Pa' montar esta mora Si te llamo aquí de fiesta Dale rumba de la buena Amanece el chico vestido Pa' olvidarte de la pena Dame tu calor Dame toda tu cintura Quiero ver el sol Baila bajo la lluvia Solito tú y yo Contigo en parte de en el pasado Contigo te voy Conde nadie voy de contarlo Deja el mundo atrás Deja el mundo atrás Deja el mundo atrás Venga la solía Pero quiero rumgar contigo she...